They say love is religion, so say a prayer with me Oh, it's a religion Touch your hands together and close your eyes Oh, it's a religion Touch your hands together and close your eyes ¿Cómo están? Bienvenidos a un escenario majestuoso Olympia Stadium en Berlín, acá corrió Jesse Owens Le saluda Fernando Palomo al lado de Matador Mario Alberto Kempes Ansiosos estamos por saber si este equipo por fin puede quitarse la soga que ha llevado en ese cuello Mientras espera por salvar hoy la categoría ¿Eso o lo dejará para otros partidos? Alemania juega contra, estará enfrentando al FC Barcelona Hoy no es el último partido señores, pero lo importante es... ¡Zurka! Está adelantado, dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación Usmane Dembélé Ahí tiene el Gout la pelota, la tiene Messi Se viene solo ante el arco El árbitro no lo duda Es penal, ya ha marcado el manchón No hay duda Mario, y lo pitó bien Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada Debería marcar la diferencia en el partido Ahora, gran tapado del arquero Se lanza tiempo, muy bien el portero Ahí va Messi pariendo la pelota donde quiere Recibe el engle Pique Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Buena tarea la del guardamita Kimmich A ver quién se queda con la bocha ahora Sigue adelante, buena conducción Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol ¡Vaya flor de pelota! Que le metieron a Greman ¡Qué balerco! No hay más cancha para que corra la pelota Así que la juegan desde el córner Una jugada de ataque interrumpida ¡Qué bien! ¡Cómo los ha dejado en ridícula estos! ¡Si logra sacar este centro que se cuiden! Se ve un tiro de esquina peligrosísimo Desde la esquina al área Vía líneas aéreas cross ¡Y patea! ¡Cayó! ¡Qué triste gol, Mario! Un gol que duele gritar Duele gritar, pero es la realidad, Fernando No están jugando bien Y las posibilidades de descenso Se lo han ganado por méritos propios Se han vuelto locos los alemanes en la tribuna Festejando ese gol que los pone adelante Muy bueno el robo de la pelota Valor interceptado No han completado la jugada ¡Gol! ¡Este gol de esperanza! ¡Se pueden quedar en la categoría! Es un gol de esperanza, Fernando Pero este empate no le sirve Tiene que hacer otro para no descender Hay tablas en el marcador Uno para cada uno La lleva el Principito Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Le faltó un poco más de galleta el disparo Cortando el juego el Principito Griezmann La pelota no tiene dueño El resultado de estar bien parado Intercepta el balón ¡Ese es Pianic! Excelente pase filtrado ¡Lleva los puños del arquero! Griezmann Ahí va Pianic El Barça pierde la pelota La bocha que cambia de dueño ¡Leonel Andrés Messi! ¡Ahí va Usman Dembélé! ¡Y ojo que lo puede definir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! El definitivo será con el que se queden en esta categoría! Es importante este gol Fernando Pero yo creo que no se tiene que dormir Esto no ha terminado ¿Y por qué no buscar otro gol que le dé más tranquilidad todavía? Tendrá que encontrar fútbol de algún lado Alemania Para empezar a remontar este marcador Tony Kroos Se le fue el balón Así de más Antoine Griezmann Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Buena pelota entre líneas ¡Echanse! ¡Gol! ¡Un gol clave! ¡Con esto están más lejos del descenso! Y es una gran alegría para este equipo Que al final de todo Se salvó milagrosamente Pero siguen conservando el ataque Y por ahora el marcador 3 a 1 Sigue sin parar Gana Terreno Tíralo al cintro Es buena la pelota atrás Ha sido una de lujo Maravilloso Maravilloso La extensión del arquero Y la verdad Ver la actuación De este arquero Fuerte puñetazo Del arquero El balón La verdad Que lo tienen Todo en este partido Van ganando Los números Son espectaculares Me parece Que si La defensa Contraria No espabila Esto termina Tiene mucho espacio Por la banda Ahora Y ahí tiene la pelota De nuevo La tiene en el área Leo Messi Regalaron el balón Dembélé Y la pelota Marito Le llegó Como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche En su casa La claridad Con la que juega Toni Kroos Es maravillosa Mira Interstieger Y esto continúa Ousmane Dembélé Griezmann Que la recibe Ahí está Llegamos al final De la primera parte No sé si alguien Necesita Fue una Formidable Primera parte Ventaja Para el Barcelona Se viene La segunda parte Busquets Ahí la tiene Y es clara De escuchar A la levanta Brillante Como picó La pelota 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Ese es Cruz Que se ha quedado Con el balón Esta puede ser buena Transporta bien El balón Todo pelota En la entrada Miralem Pjanic La bocha Que busca Griezmann Ahí está El principito Griezmann Para definir Pjanic Bien Con el guardamento Que aleja la amenaza Si Lo del arquero Podemos decir Que es decente Pero Había que agarrar Esa pelota Esta es buena Para Alemania Tiro libre Cruz León Goretzka Ahí está Alemania Queriendo imponerse En el último tercio El balón Que sale Disparado Alejandro El problema El portiro Ojo Que este Tiene potencial Ojo Con esta Contra Necesitan Defensores Enorme Ese arquero Que es El hombre De una Señores Este arquero Se tenía Reservado Lo mejor Para el final Viene El portero En ese Corner Este es Leo Messi Ahí está Solo Recibe Le queda Todavía Media hora El compromiso ¿Y quién hubiera Pensado Que este Arquero Iba a evitar Esa jugada De gol? Tony Kroos Timo Werner Se viene El bombazo Una jugada Peligrosa Que han cortado Y seguro Veremos tarjeta Mario Tarjeta Amarilla Y siendo el último hombre Se merecía Se merecía La roja Por lo menos Pego en el Tramiseño Atento Que lo están Ahogando Con la presión Este arco Señores Se ha Transformado En el mejor Jugador Del equipo Que está Defendiendo En este momento Y que va Por delante Pelota Detenida Y cobro De tiro Libre A continuación Para el Fútbol Club Barcelona Fijate Qué manera De pararse Para pegarle A un tiro Libre Ahí está El arquero Quedándose Con este Tiro Libre Pierde la Pelota Alemania Ahí se viene Y si se anima No clava Hace bien La defensa Frustrando El ataque Hace bien Ahí queda La bocha Timo Werner Para eso Presionan Para recuperar El balón Corta bien Esa pelota Le quedan Veinte minutos Al partido Ahí tienen Una buena Oportunidad De contra Controla La pelota Messi Ahí tiene La pelota Y en campo Contrario Ahí va Grimman Al segundo Palo Al final Los nervios Parecen haber Golpeado Una contra Que estaba Gestándose Y de manera Fascinante Estuvieron cerca De hacer daño Soné Un poco De hielo A las manos Del arquero Después de esa tapada Y la pelota Que lleva Al córner A ver Que sale De esto Otra vez Volven a perder En la marca Y quedan Mal parado Balón Que queda En la mitad De la cancha Atento Que se viene Controataque Se ha quedado Sin el balón El cuadro culé Esto parecía Bueno Pero perdieron La pelota Kimmich Kai Havertz Muy buen Balón A la espalda De la defensa Gigantito Lo de este Por tiro Bien El árbitro Que no compre La pelota Que sigue Ahí va Pjanic Frinke Yung Aplausos Para este muchacho Que mejor La recuperación De su área Falta poco Para que termine El partido Y si las cosas Quedan como están Este equipo Se va a salvar Ha salido Lejos del arco Para ir a quedarse Con el balón Ahí están Buscando El contraataque Este es Leo Messi Messi Haciendo las cosas De Messi Espectacular Sin problemas El balón Por el arquero Caminando Llego a esa pelota O se empiezan A poner las pilas O esta afición Se va a ir Del estadio Con una bronca Impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Se puede venir el empate Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Usmane Dembélé Vamos a terminar Con dolor de nuca Marito Es una ida y vuelta Permanente En el partido Esto es lo lindo Con esto lo liquida Con esto lo liquida Gol de Messi ¡Oh! ¡Y el Leo Messi! ¡Qué definición Mamenta querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! La verdad es que viendo La repetición del gol Es mérito todo De su jugador Está claro Pero El arquero tuvo Muchísima culpa De que esa pelota Entrara En el palo Más cercano Que estaba él Hay dos minutos De tiempo agregado Al compromiso Ya solo queda El partido Gran volea Si lo clavaba En la etapa de diario Hacer Podía hacer más Mendoza Solo tiene a uno Pero Vencer Lo tiene Ahí va Ojita Greta Ay Orsay Pero a Pina Se pudo haber aguantado Un poco ¿No? Se termina Un partido De aquellos Que quedan Marcados En la historia Es que no solo Acumulan Tres puntos Hoy Sino que están Con esto Salvando La categoría Y empezó Fernando De que todavía Queda partido Por delante Que quedan ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!